El Motorola Edge 50 Ultra es el mejor teléfono que tiene Motorola hasta la fecha, sin embargo, ¿verdaderamente merecerá la pena este teléfono? Pues precisamente eso es lo que estaremos averiguando en este video. Y es que bueno, primero que todo el precio de este Motorola Edge 50 Ultra depende mucho de dónde lo compres, porque en algunos lugares lo he llegado a ver por unos 750 u 800, mientras que en otros se encuentra por casi 1000. Lo que sí es cierto es que este en definitiva es un teléfono bastante, pero bastante costoso, el cual compite con la gama alta. Pero bueno, comenzando con el apartado del diseño, este me parece que es uno de los aspectos más interesantes que este teléfono tiene, y es que este teléfono cuenta con nada más y nada menos que construcción en madera. Así es, este Motorola está casi completamente construido en madera, lo cual definitivamente lo hace muy distinto a otros teléfonos, al menos en cuanto a diseño se refiere. Aunque claro, es solamente una opción de color la cual tiene madera en la parte trasera, porque también hay otra que tiene cuero vegano. Y en términos de dimensiones, este es un teléfono grande con un peso de 197 gramos, y además este teléfono cuenta con certificación IP68 y CARI alámbrica. En general, este es un diseño al cual me gusta, principalmente la versión que está construida en madera. Pasando ahora al apartado de la pantalla, este teléfono viene con un panel de 6,7 pulgadas, a resolución 1.5K de tipo P o LED con un millón de colores, y con una tasa de refresco de 144 Hz, además de HDRs Plus y un nivel de brillo máximo de 2500 nits. Así que en este Edge 50 Ultra claramente tenemos una muy buena calidad de pantalla, la cual es completamente de gama alta y sinceramente se ve bastante bien, y su tasa de refresco está por encima del promedio. Ahora bien, ya en lo que es el apartado de la potencia, tenemos nada más y nada menos que el progresador Qualcomm Snapdragon 8S Generación 3, acompañado de 12 o 16 GB de memoria RAM. A ver, claramente este es un progresador que es bastante potente, y por supuesto es lo suficientemente potente como para correr prácticamente cualquier aplicación o juego sin ningún problema. El problema de que este teléfono lleve este chipset es que este usualmente lo llevan teléfonos que son más económicos, tales como el Poco F6 o el Realme GT6, lo cual hace que este teléfono se quede por detrás en este aspecto, además de que por estos precios hay teléfonos que llevan procesadores claramente más potentes, tales como el mismo Snapdragon 8 Generación 3, mientras que este 8S Gen3 es una versión que es claramente recortada. Ahora bien, ya en lo que son las cámaras, este teléfono cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles, con focal 1.6 acompañado de un periscopio telefoto de 64 megapíxeles con focal 2.4, con tres aumentos de zoom óptico, y además tenemos un ultraangular de 50 megapíxeles con focal 2.0. Y estas son unas cámaras las cuales pueden grabar hasta 4K a 60 frames. De alguna forma general, estas cámaras definitivamente dan bastante la talla, y puede que no sean lo mejor del mundo, por ejemplo teléfonos como el iPhone 16 Pro o el Google Pixel 9 Pro XL claramente tienen mejores cámaras que este Motorola, pero aún así las cámaras de este créeme que tampoco se quedan para nada atrás. Y la verdad es que este Motorola cuenta con unas cámaras realmente buenas. Ahora bien, ya en lo que es el apartado de la batería, este Motorola cuenta con una batería de 4.500 mAh, lo cual hace que esta batería ya sea algo gustita, a decir verdad, aunque por lo menos cuenta con una carga rápida de 125 watts y 50 vatios de carga alámbrica. Y en el apartado del software, este teléfono por supuesto está completamente actualizado, y además Motorola le garantiza tres años de actualizaciones. De una forma general, este Motorola S50 Ultra es un muy buen teléfono, aunque a decir verdad, al menos por más de 900 dólares, me parece que no es la mejor opción. Personalmente en lugar de este me iría por un Google Pixel 9 Pro, o incluso por el mismo Samsung Galaxy S24 Ultra, pero ojo porque si lo encuentras por menos de 800 dólares, en este caso me parece que merece completamente la pena. Y además está muy bien optimizado, y a fin de cuentas este es lo mejor que tiene Motorola. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy, no olviden de dar su like y dejar su opinión en los comentarios. Y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video.